¿Qué? 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 Perfecto. dice la Torah 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 dice la dice la Torah 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 dice la dice la Torah 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 y el señor Edol, él sabe y conocer todas las aviones de todos los queháneos. Todos los queháneos sabían de todos ellos. Pero Israel no sabe. Y y Israel se interpare en el sentido de los señores. Y él no sabe si se trata de que se les dañe en respuesta. Por eso no le vean a los señores. ¿Por qué? Él no sabe los señores de todos los queháneos. Si no le vean las señores, entonces él no sabe los señores de todas las señores. Según el queháneos, él sabe los señores de todos los queháneos y les dañe en respuesta. Si él no sabe los señores de todos los queháneos y les dañe en respuesta. Entonces no hay problema para le darnos eso. Ravotei, un gran cosa. ¿Cuántos eran? Muchos. ¿Cuántos eran? Yo no sé. Solo puedo decirles que hay un acuerdo. Lo primero, hay 24 señores de quehuna. Esto ha conocido. 24 señores de quehuna. En 24 señores de quehuna, ellos dicen que cada señores eran 85,000 señores de quehuna. ¿Por qué? ¡Vamos a ver el programa de la ONU! Los que no son malen apenas la conciencia, ¡Conocencia, ¡Vamos a ver el programa! ¡Vamos a ver el programa de la ONU! ¡Vamos a ver el programa de la ONU! 2 milionas de perfección Hay un hermano, hay un hermano Hay un hermano, hay un hermano ¿Tienes que trabajan? ¿Cómo se trabajan? ¿Milionas de perfección? Y el gran gran conocía todo el perfección Oh, Raví Iosif Kohen, ¿Royíte el Shabbat, ¿y has sentado? ¿Mis 12 hasta 7? No saliste a la siúr ¿Pero que yo voy a ver? ¿No lo vó? ¡Ey, no! ¡Daguid Kohen, oí, llegaste a ti, llegaste a la cifra, vóvalo en Kbassus Puro! ¿Ene lo vóval? Y así va a leer, ¿cuál es uno? ¡Ey le doy, ¿qué le doy? No le doy, ¿qué hace? ¡Gruyora, Bucasa, ahora presteco a ti, ¡Ya tu salta la fin de perfección! ¡Déseco! ¡Que te apajas cosas! ¡Ey le doyano a todos los demás! ¡Vocés es un asesor! ¡No, entonces no hay nada más! ¡No, no reconoce a tu par y no reconoce a tu pie! ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? 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 y el que se muestran en la tierra. Pero te veras que también se muestran a su nombre. Y ves que el Señor se muestran, y, junto con el tzadok el kohén, se muestran ahí al nancho de la gichón, y ves que se muestran a su nombre. ¿Qué es? Te digo, en el momento que hay errores sobre su maldición, porque aquí el Señor, el Señor de la Iglesia, se va a tener en su maldición, y yo no, pero era un error sobre su maldición, y por eso también necesitamos que se muestran. Hasta aquí las cosas. Voy a ver, dice, dice, que en vez que cuando se sentó David a los milagres antes de Ismuel, ¿qué dice? Que en vez que es ven, le sacó a la ley, le sacó a la de la ley, y le sacó a 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 la ley. En el capítulo de la Iglesia, el capítulo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El señor dice que no se puede ir a la pelicula, que no se puede ir a la pelicula. ¿Qué es lo que hiciste? Cheol a muy bien, que no se llama a una superación, y le sabía que lo suaveGo de verdad, recién un pesto, pero no se lo suave para él, el lugar a la que se salvó el pesto, Él sabía que ese es un pesto, que si se quedó en la reseta, porque si estábamos a la cesta más, las pegas eso es lo ativo que se quedó en la Lara, lo dijo el padrush, dice la madrusha cuando se nos se va a la una vez, Esto es lo que dice. Esto es en el Espíritu Santo y esto es en el Espíritu Santo. 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 El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esto es en el Espíritu Santo. 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 El Espíritu Santo.